¡Sacude! 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 ¡Párala! 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 Oye, estos chavos están activados. No. Oye, las panderitas ni voy a hacer. Ni voy a hacer, ni voy a hacer un pandero porque yo veo que estamos ahí viéndonos como estamos nitándoles. Los jóvenes, a ver, que se pongan de pie, pónganse de pie. Cuenta para saltar. ¿Quiénes están activados aquí? A ver. A ver, el coro dice así. Para que se lo aprendan. ¿Cómo dice Misa? Brinca. Sube, sacude. Brinca. ¿Qué? Está fácil. ¿Otra vez? Fácil, otra vez. A ver, brincando. Una, dos, tres. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. Sacude. ¿Ves que no veo que no brinca? Otra vez. No brinca. No brinca. A ver. A ver este lado. A ver. Oye, es que el del lado capaz brinca. ¿Cómo dice acá? Brinca. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. A ver este lado. Vamos a ganar este lado. A ver. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Ya está listo, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Echa la DJ. Interfina a la ONU. Oye. Oye. Brinca. Sube, sacude. 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 A los mochicheros, los lengueteros. Sacude que el polvo viene del suelo. Al que te estibio, pongale suelo. Al que te frío como el cielo, me da de fuego. Brinca, sacude. Pa' afuera el que dure. El que no alabe, que se fume. Si te alerja, no te acude. Ven aquí pa' que te cure. Que lo demás no te apure. Oye. Brinca, sacude. Va afuera el que dure. El que no alabe, que se fume. Si te alerja, no te acude. Ven aquí pa' que te cure. Que lo demás no te apure. Oye. ¿Cómo dices? Brinca. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. 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 El viejo hombre no se le sube. Cuando se pone cerca, cuando lo sacude. Con azul para multitudes. Brinca, sacude. Pa' afuera el que dure. Si Cristo está aquí, el diablo que se fume. No le dejo alarga, le dejo acolorada. Habla de cualquiera, sin importarle nada. Y si te volteas, te da la apuñalada. Y si es Jesús, el ártimo lo espalda. Siempre me cura a la espalda. Camino con él. Tuve cuando quiere. Yo vivo conmigo. Dice. Brinca. Brinca. Hey. Sube, sacude. Brinca. Hey. Sube, sacude. Hey. Sube, sacude. Hey. Oye. Sacude. Brinca. Hey. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Sube, sacude. Brinca. Oye. Oye. Ay. 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 Gloria. Adiós.